Te voy a mostrar ahora en este vídeo cómo instalar un soporte articulado para pantallas de 13 a 42 pulgadas marca Advio Aquí está el soporte en su caja, lo abrimos y en una bolsita ya trae sus tornillos y sus taquetes Trae la base que se va a atornillar en la pared y la base que se va a atornillar en la pantalla Esta es la base que se va a atornillar en la pared y que va a cargar el peso de toda la pantalla La ventaja de esta base es que trae un nivel y ayuda bastante para que la tele al colocarla quede nivelada Ahí marcamos los taquetes con un lápiz Una vez marcados hay que hacer las perforaciones con el taladro Aquí vamos a ocupar una broca 5.16 porque trae taquetes de plástico 5.16 Vamos a hacer 3 perforaciones Y ya que estén hechas las perforaciones introducimos los taquetes Luego volvemos a colocar la base Trae unos tornillos largos de una pulgada y media Le vamos a colocar 3 Para introducir los tornillos vamos a usar el taladro con el dado de 3 octavos Si ustedes no tuvieran este taladro o este dado pueden usar una llave española de 3 octavos Ahí ya quedan instalados y esta base es la que va a girar hacia los lados Va a inclinarse, va a irse a la derecha, a la izquierda Y ese es el movimiento que va a tener la pantalla Esta es la base que va a ir atornillada en la pantalla Ya que se le atornilla atrás a la pantalla se va a colgar aquí en la base Que ya está atornillada Y luego se le van a poner unos tornillos Que ya trae también Para poderla girar hacia arriba o hacia abajo Y que tenga la inclinación que nosotros deseamos Quitamos la base En este caso vamos a instalar una pantalla K-Vision LED De 32 pulgadas Vamos a sacarla de su caja Aquí tiene sus bases por si se quiere poner sobre una mesa No las vamos a usar porque la vamos a poner sobre un soporte Sacamos con mucho cuidado la pantalla Trae los tornillos Y vamos a usar los cuatro más pequeños que trae Con las rondanas Hay que colocar los cuatro con la mano Y después los apretamos con el desarmador Y después vamos a usar los cuatro con la mano ahí se pueden ver los ganchos con los que se va a sujetar la pantalla en el soporte ahora apretamos los tornillos con el desarmador ahora la colgamos en el soporte ya teniendo la base atornillada y luego le ponemos los tornillos que van a dar la inclinación ya que tengamos la inclinación los apretamos con el desarmador, es uno de cada lado desenredamos el cable de alimentación para conectar la pantalla ahí podemos ver el contacto a donde se va a conectar allá queda conectada la pantalla y a un lado está la salida de cable visión cuando la vengan a instalar ahí va a salir el cable como esta es una placa ciega le vamos a hacer una perforación para que ahí pueda salir el cable que se va a ir a la tele aunque venden estas placas también ya con el agujero aquí como no tiene se lo tenemos que hacer con una broca y ahí ya queda cuando vengan a instalar el cable ahí va a salir y así de sencillo es, ya está instalada puede tener giros a diferentes lados o puede quedar plana en la pared así es como ya queda instalada la pantalla espero te sirva el vídeo gracias por verlo y compartirlo y recuerda tú puedes hacerlo ¡Gracias!